A sólo segundos de inaugurar el preparador fotográfico de Sosua. Te bendecimos Señor Padre Santo, por cuya palabra y poder fue hecho todo y por cuya donación recibimos todo lo necesario para nuestra subsistencia. Te pedimos que hoy inauguramos este preparador fotográfico para que todos aquellos que nos visiten y pasen por aquí puedan hacer una parada y sacar su foto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Sosua, uno de los más hermosos. Sosua, uno de los más hermosos. Este es un parador fotográfico que fue inaugurado ayer y se considera ya que es uno de los paradores fotográficos más hermosos de toda la República Dominicana y del mundo. Yo estoy maravillada con este parador porque está bellísimo, algo que Sosua verdaderamente va a apreciar bastante porque hace la gran diferencia. Esta es la entrada prácticamente de nuestro municipio y con todas estas luces y este parador tan bello y esos colores que nos identifica a nosotros, nos identifica como gente alegre, como gente así cálida. Nos sentimos felices, satisfechos porque esto es una fortaleza para la oferta básica y complementaria del municipio de Sosua. Estamos muy maravillados y complacidos porque sabemos el esfuerzo que costó y el deseo del alcalde, así como cada una de las autoridades que han sido parte de que hoy tengamos tan bonito trabajo y algo que destaca a Sosua sobre muchos otros paradores fotográficos. Es espectacular, parece un pedacito de Dubái, de tan hermoso que tú estás. Gracias al señor por mandando a un alcalde que tiene visión y un séquito que le acompaña, que lo apoyan y por eso estamos brillando hoy y seguiremos brillando. Sosua, un paraíso. Pero yo he recorrido toda la República Dominicana y no he visto realmente otro más bonito, más parecido que este. Es muy importante ratificar nuestro compromiso con Dios y con el pueblo. Esta obra, con una inversión de 4.017.033.70, este presupuesto lo dedicamos y lo invertimos como un suero, gota a gota, cuidando cada detalle y cuidando cada peso que le pertenece al municipio de Sosua. Por eso hoy aquí hay resultados. Con poco recurso, hicimos una obra que he considerado el prador más hermoso de la República Dominicana. Me alegro mucho de estar aquí con ustedes en este hermoso día, que con un poco de lluvia lo vamos a poder echar para adelante. En esta hermosa inauguración, pero no sin antes, quiero mencionar y compartir los méritos con mi compañero y colega, el arquitecto José Alberto Pérez Baldera, que junto con él, pude dar de vida al diseño de lo que sería este parador. La idea principal de este parador fotográfico surge como una analogía a lo que sería el emblema del municipio de Sosua, la esencia que compone este pueblo. Tres pilotes se levantan simbólicamente, acompañando cada uno de los escalones como soporte del parador, haciendo simbología al antiguo puerto de Sosua. En su costado emerge una figura que hace alusión al sol, con sus degradados, al sol que sale al amanecer, apoyados sobre las olas que se representan como una ovulación detrás de lo que es el nombre de Sosua. Olas que son las olas que todos los días llegan por la mañana en nuestras hermosas playas. Cada letra de este hermoso parador está revestida con los colores tropicales que los identifican como un centro turístico, un punto, un paraíso en este calibre. Al final, estas olas abrazan estas letras y hacen esta hermosa composición. De corazón, espero que este proyecto forme parte como una influencia enorme en el turismo de Sosua, y sobre todo que se pueda convertir en un ícono de esta hermosa ciudad. Muchas gracias. Este está espectacular, muy hermoso, la tradición de Sosua. Como puede ver, lo que nos caracteriza a nosotros, lo tropical, el mar, las aguas, las flores, está precioso. Un lugar acogedor para disfrutar en familia. Perfecta. Está muy linda, muy linda, hermosa. Estamos aquí muy feliz y alegre en esta noche con la inauguración de este muro. Bienvenido a Sosua. Nos sentimos muy felices porque acompañamos como equipo al alcalde Wilfredo Olivense a llegar al ayuntamiento, y como joven me siento muy feliz de que las promesas que él hizo junto con nosotros, que fuimos parte de su equipo, se estén realizando. El parador fotográfico de Sosua es una obra que hace años el pueblo la estaba esperando y fue construida por la gestión del alcalde Wilfredo Olivense a un costo aproximado de 4 millones de pesos. Según él explicó durante el acto de inauguración, esto fue creado con toda la austeridad. Cada centavo fue medido y calculado para que se pueda hacer tantos detalles como este que se hizo. No es solamente una letra de cemento como la mayoría de paradores fotográficos. Estas letras que están pintadas con esos vistosos colores fueron hechas en acero inoxidable. Este mirador fotográfico está diseñado para todo tipo de personas, incluyendo personas que por alguna necesidad tienen que andar en una silla de rueda. Hay una parte que se puede subir con silla de rueda de ambos lados, y también aquí mismo en el parador hay una parte que la gente puede subir en silla de rueda para que no haya nadie que no pueda utilizarlo y disfrutar de una belleza como esta que se ha construido aquí en el municipio de Sosua. Creo que es un trabajo hermoso que todo el mundo ha hecho. Todo el trabajo difícil de las personas locales que se pusieron en este proyecto, se vino realmente bien y se muestra un crédito a los pueblos de la ciudad. El municipio de Sosua, enclavado en la costa norte de la República Dominicana, provincia de Puerto Plata, se encuentra feliz porque ya puede disfrutar del mejor parador fotográfico de la República Dominicana y del mundo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!